Música Lilian Andrea Carvajal vendió durante 7 años productos en el Resalto de Minas, un centro poblado de San Alberto Cesar. Desde que trabajaba en el Resalto de Minas, trabajé 7 años en la vía, vendíamos frutas como mandarinas, zapotes, aguacates, todo lo que tuviera en cosecha y lo que se da en la región. La concesionaria Ruta del Sol, a través del programa Iniciativas, le ayudó a Lilian Andrea a desarrollar su negocio. Ya hemos hecho bastante clientes, por lo menos ha fluido, ya las 4 lavadoras nos tocó implementar más porque ya no estábamos sobregirados los clientes, entonces sacamos un préstamo e implementamos más lavadoras y pues hasta ahora estamos bien. El negocio fue abierto el 23 de diciembre de 2014 y a la fecha el progreso de Liliana y su familia es evidente. Pues los cambios es evidente, pues por lo menos en caso de trabajar en la vía, usted sabe que es riesgoso, aparte de que usted está expuesta a muchos peligros de la vía como tal. Víctor Alfonso Carvajal trabaja con su hermana en la lavandería Primavera. Como empresa ANCLA que ha sido la Ruta del Sol para nosotros ha sido algo muy bueno, ¿por qué razón? Porque nos ha prestado todo el apoyo logístico, o sea nos ha guiado el camino, nos ha llevado, o sea cómo es el cuento, por qué está fallando esto, aquí están equivocados, mire se pueden ir por este lado. Víctor Alfonso destaca las bondades del programa Iniciativas de la concesionaria Ruta del Sol. En el municipio deben existir empresas como, primero, como una empresa ANCLA, como la Ruta del Sol, que es lo que ha dejado gran desarrollo acá en la región. Segundo, que se deben fundar empresas como estas. La lavandería Primavera está ubicada en la calle Sexta del barrio Primero de Abril, en el municipio de San Alberto Cesar. La lavandería Primavera está ubicada en la calle Sexta del barrio Primero de Abril, en el municipio de San Alberto Cesar.